Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Estoy súper feliz porque por fin vamos a la consulta, a ver a mi niña bella, a ver cómo está. Últimamente he tenido los labios... ¡Ah, un carito! He tenido los labios muy resecos, he tenido la rinitis muy fuerte. Bueno, y ahorita le voy a preguntar al ginecostetra que puedo tomar o que puedo colocarme en la nariz porque me estoy colocando unas gotas, pero no me funcionan. Cada tres horas se me quita el efecto de las gotas y me tengo que aplicar otra vez, pero no se puede aplicar todo el tiempo, sino que solo tres veces al día, entonces no puedo hablar. Me cuesta muchísimo, antes de salir me puse las gotas y me duran aproximadamente de dos a tres horas con la nariz descongestionada. Entonces, bueno, ya ahorita Harry salió un momentico acá, va a preguntar algo y ya luego nos vamos a la consulta. ¡Gracias! ¡Gracias! La niña está súper bien, excelente, está súper grande, no lo puedo creer, pesa casi un kilo. Pero, imagínense, wow, todo, todo excelente. Vine a la farmacia porque el doctor me mandó varias cosas, incluyendo lo de la nariz, para ver si termino de quitarme eso en la nariz. Agarré unas cosas, pero nunca para Camila hay algo, nunca, 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 nunca. Ay, esto es nuevo. Miren los precios, esto es nuevo. Necesito una crema de peinada para Camila, para cabellos rizados. A ver cuál elijo. Llevamos varias horas en la casa, estuve buscando en otra farmacia un medicamento que me faltaba. En caso de que tú sufras de rinitis o sinusitis, tal vez esto te pueda ayudar, no sé. El ginecostés me mandó a utilizar solución fisiológica. Ahora, me mando a comprar esto, gentamicina, no sé, si en tu país lo vendan, no se ve. Tengo que mezclar 20 cc de solución fisiológica con esto en un recipiente de orina nuevo, yo tengo uno. Allí voy a colocar los 20 cc de esta solución, voy a colocar todo esto. Luego, voy a agregar todo esto, que esto sería una solución de gotas nasales. Yo tengo uno, pero el ginecostés me mandó este en particular. Y que sería oximetasolina clohidrato, algo así, descongestionante nasal. Y este fue el que tuve que buscar en otra farmacia. Este que está acá. El farmacéutico me dijo que esas gotas que yo estoy utilizando me irritan la nariz, me irrita. Entonces, bueno, espero que se me cure. Voy a utilizar esto aproximadamente tres veces al día por tres días. Espero que se me cure. De verdad que esto es horrible. Tener rinitis. De hecho, me tengo que colocar ahorita, no sé si hacerlo ahorita, de una vez, unirlo para aplicármelo. Tal vez sí, ya lo voy a hacer. Ah, y también me compré la jeringa. Estoy tratando de pararme recta, pero me duele la espalda. Ay, me duele la espalda. Y me compré una jeringa de 5 cc para utilizarlo y poder extraer el líquido. Pero como que yo veo esto aquí, como que es fácil. No sé. Ah, no. Se abre y hay que insertar la aguja. Oh, my God. Me duele mucho la espalda. Es que he aumentado a cuatro kilos. Imagínense. Cuatro kilos allí. La última vez estaba pesando 80, 600. Ahora estoy pesando 84, 600. De verdad que estoy comiendo muchísimo, muchísimo estoy comiendo. Está en posición cefálica. No está encajada porque todavía falta, pero ya está en posición como tiene que ser. Y estoy súper feliz. No se le pudo ver la carita. Porque la carita la tenía para atrás. Así que, bueno. Estoy súper contenta. Todo está súper bien. Lo que es el tórax normal, el abdomen, riñones, extremidades. Vejiga, estómago, corazón, columna, ventrículos cerebrales. Todo, 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 todo. Está excelente. Y, por supuesto, sexo femenino. Uy, lo saben. Súper feliz, feliz, feliz. Está grande mi niña. Está hermosa. Muy, muy grande. Y, bueno. Y, bueno. Aquí tengo los exámenes, el perfil obstétrico que me tengo que hacer. Los exámenes de rutina, un examen de orina y todo esto. Ya esto será para septiembre. Pero lo tengo que hacer en septiembre. Estoy comiendo muchísimo, de verdad. Me encanta la comida. Y más que ahora la estoy disfrutando. Porque ustedes saben que al principio me cayó muy mal el embarazo. Y ahorita estoy súper, súper bien. Bueno. Últimamente la luz se me está yendo. De verdad que es una cantalera todos los días. Porque todos los días le digo a mis amigas. Porque todos los días hablo con ellas. Entonces es inevitable no decirles que no tengo luz. Todos los días no tengo luz. Todos los días. Cuatro horas, seis horas diarias. A veces hasta quince horas diarias. Entonces es difícil. Por cierto. Por ello estoy grabando esto rápido. Son las cinco de la tarde. Entonces, bueno. Más tarde voy a hacer shawarma. No sé cómo lo conozcas en tu país. Es una comida árabe. Se utiliza pan árabe. Es como una, como una, una tortilla creo que es. Como una tortilla mexicana, algo así. Y se usa crema de garbanzo, crema de berenjena. Yo voy a utilizar crema de, de ajo. Que por cierto, ya la hice. A lo que llegué la hice. Por si se me va la luz en la noche. Quería hablar un rato con ustedes. De verdad que las extrañé muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí siempre. Y bueno, acompáñenme a realizar esto. A preparar esto. Hacerlo. Y lo vamos a abrir. Colocamos. Y sacamos. Abrimos aquí. Colocamos todo. Y lo colocamos acá. Listo. Esto lo vamos a guardar. El ginecostetra me dijo que hay que guardarlo en el refrigerador. Y que las botas, realmente no siento nada diferente. Estornudé muchísimo como siempre. Últimamente estoy estornudando mucho. Y este es el que yo estaba utilizando. Este, el farmacéutico me dijo que me irritaba las fosas nasales. Entonces, bueno. Ya veremos. Si esto me ayuda. Es horrible estar así. Estornudas, estornudas. Siete veces. De hecho, si me funciona bien. Este, yo les voy a compartir en YouTube aparte. Un video de cómo se prepara esto. Y cuáles son los componentes. Para que personas como yo. Que estemos pasando por esto tan horrible. Y tan difícil. Puedan recuperarse. En el primero de marzo. Exactamente. Y llevo abril, mayo, julio, julio, agosto. Para septiembre. El primero de septiembre. O sea, ahorita voy a cumplir seis meses. Aquí tengo la carne lista. El tomate. La salsa de ajo. Que es muy fácil. Ya saben. Mayonesa y ajo al gusto. Sin sal. Porque basta con la sal de la mayonesa. Queda riquísima. Acá tengo lechuga romana. Que es deliciosa. Y pan árabe. Es muy importante que esté fresco. Deben asegurarse con la fecha. Para poder comprarlos. Porque hay unas que están en el supermercado muy duras. Así que este está muy fresco. Ahorita estoy haciendo las papas fritas. Tengo las papas fritas. Que le dan un toque exquisito al shawarma. Aquí tengo las papas fritas ya listas. Le agrego un poco de sal. Y un poco de sal al tomate. Por cierto, le agregan un toque de sal a la carne. Ahora sí, vamos a ensamblar. O armarlo. Calentamos el pan por ambos lados. Cuando ya esté tibio, lo utilizamos. Colocamos dos cucharadas de salsa de ajo. O lo que tú quieras. Esta receta a mí me encanta. Yo la tengo en el canal. Es de una de mis cenas favoritas. Me encanta. Me fascina. Tú le puedes agregar todo lo que tú quieras. ¿Ok? Como rábano. A los árabes le agregan rábano. Realmente a mí no me gusta. Recuerden que tengo las manos muy, muy limpias. De hecho, yo le saco siempre la cebolla. No me gusta. Este... Es tal parecido como la de los árabes. Pero a diferencia que ellos lo colocan en una máquina especial. Y hacen su shawarma. ¿Ok? Entonces vamos a colocar... Por cierto, hice más lechuga porque a mí me encanta mucho la lechuga. Me fascina la lechuga. Así que me encanta que el shawarma tenga bastante. Aquí tengo las papas. Recuerden nuevamente que tenemos las manos bien limpias. Muy limpias. Colocamos el tomate. Díganme en los comentarios cómo se llama este plato que es árabe en sus países. ¿Sí? Y listo. Ahora lo voy a cerrar. Acá es la mejor manera. Cerramos aquí y damos vuelta. ¿Ok? Ya lo voy a hacer. Miren. De esta manera. Lo que pasa es que se me hace difícil porque... Obviamente tengo que utilizar las dos manos. Y así se entrega el shawarma. Le voy a agregar un poco más de salsa. Y así queda. ¿Qué les parece? Una delicia. De verdad. Y a este es el mío. Y por supuesto no podía faltar una rica pexi bien fría para acompañar estos shawarmas. Me encanta. Hola Coca-Cola. Ya la voy a abrir. Y está granizada como me encanta. Ustedes saben, de vez en cuando no hace daño. Una delicia de verdad. Y bueno, esta será nuestra cena. Según leí por allí que la luz se va a las 10 y llega a las 2 de la mañana. Imagínense ustedes. De verdad que es difícil estar así. Buenos días. muchísimas gracias por ver este vídeo por quedarte hasta el final con las gotas que hice ayer que ustedes vieron y amanecí con la flema más suelta pero me costó destaparme esta fosa así que me volví a colocar un poco de gotas sople la nariz y entonces pero siento que estoy como que mejor se me está secando parte que son antibióticos lo que me enviaron este oftalmológicos cosas así con referente a la nariz y a los ojos espero curarme pronto porque de verdad que no aguanto estar así yo siento que voy a dar a luz voy a parir con este malestar entonces a pesar de que no se pega no se contagia pero no puedo estar así entonces yo no puedo estar atendiendo a la niña así de esta manera bueno ayer no se fue la luz me acosté súper temprano como las gallinas aquí las gallinas los pollos se montan en los árboles a las 4 de la tarde entonces ya estaba súper dormida como a las 7 8 de la noche porque me ha parado temprano para ir a la consulta pero bueno ya es otro día vamos a ver qué hacemos hoy pero hasta acá voy a dejar el blog de verdad que muchas muchas gracias por estar aquí por haber llegado hasta el final nos vemos en un próximo blog